¿Aquí son los tacos? Un chingo muerto Unos 4,000 Unos 5,000 y cebolla ¿Qué vamos a comer a ver? A todos los camaradas de nuevo Galeana Aquí traemos un descapacitado Vamos a darle primero a ver ¿Quién es de las mojarras él? No, el de las mojarras ¿Es de la atarraya? No va a comer, le veo 10 años ¿O no? ¿Puedo pescar? Se van luego, ¿no? ¿Qué quedaba allá? Ya, 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 ya Cuatro puntos más Cuatro puntos más ¿Vero los ofér你就? Cuatro puntos más ¿Uno? Cuatro puntos más ¿Cuántos más? yo quiero uno tambien mira aquí estamos en el estanco estado de mexico pegado aquí a los lluvianos es una tradición ahí más adelante vamos a ir hablando de eso este que me daba aquí dice el pino ahí lo tengo ahí viene que vean estos videos también verdad él viene de estados unidos el pino de galeara le hicimos ahí él tenía un año invitándome hace un año me pasó los vídeos de la tradición que tiene su pueblo su rancho y tiene tiempo invitándome y pues hoy llegó el día de venir verdad me está diciendo que atrás de nosotros viene un autobús lleno a la parte de los que vienen aquí con nosotros digamos y separados ahí en el camino vamos a entrevistarlo a ver qué nos dice acerca de la tradición que tiene pues de la virgen no 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 ¿Por qué nos mandó pagar el viaje en la combi? ¿Por qué nos dieron a cobrar más? No, es que nos dieron a cobrar. ¿Por qué nos dieron a cobrar? ¿Por qué nos dieron a cobrar más? 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 Saludos a toda la gente que viene de Lugianos, Estado de México. El Estanco, Parilla de López. Este lugar está aquí. ¡Mégala! 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 ¿Esta tradición la traen los señores? ¿Qué onda? ¿A qué tal? ¿Qué es la tradición? ¿Qué es la tradición? La tradición es la que trae la Virgen de allá de las Ánimas. Desde allá vienen las tradiciones esas pues. Aquí vienen unos que están pues de la misma... de la... de cuando se mudaron de las Ánimas para Galdiana, man. Se trajeron la Virgen y todo eso pues que le mudaron a todos. ¿Cómo se llama la Virgen? Se llama la Virgen María de Guadalupe. ¿La Virgen de Guadalupe? María de Guadalupe. María de Guadalupe. Cuando los enciendo. Ajá, ajá. La tradición de los muertitos, man. ¿Y ahí en ese lugar la siembra de residentes para ustedes o para más personas aquí alrededor? Pues la verdad ellos la... no sabemos ni si la siembran o nacen solas. Y dicen que platican allá arriba los señores que nacen solas. ¿La compran? No, o la regalan. Ok, ok, ok. Sí, sí. Ajá. Me la regalan a todos pues. Nomás lo que quieren y que no hagan más personas. Sí, 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 sí. Por ejemplo, el pino ese que trae el grandote. Este, que le mueche uno las orillas. Sí, sí, sí. Porque si lo mueches de arriba, se seca. Ajá. Ahorita vamos a ir mi gente, vamos a ver ahí. Mira, ese es el guache que me invitó, miren. Ya lo conoces. Allí en... Espino. Espino de Galeana. Ajá. El otro año, el año pasado yo subí un video corto que me pasó de la mía allí. Yo no estuve ahí presente en esa... Yo miré en el día donde andaba la banda allí. Fue un corto un video allá, pero... Y desde hace un año me estaba invitando. Dice, va, 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 te voy a llevar. Y pues ya se llegó el tiempo. Sí, sí. Que solito dije pues... Dejamos ver tus videos. Oh, sí, oh, gracias, sí. Que nos ve allí. Ajá. Pues vamos a darle a este que... De los bonitos que haces. Y gracias, ahí. Agradecemos y por el apoyo. Pues también más adelante vamos a seguir. Ajá. Ajá. Así es mi... Para mi camarada Ricardo, ah. El charrito, ah, ya es el charrito. Mejor conocido como el charrito. Madre de saludos ahí para los familiares que tienen en el norte. ¿No tienes familiares allá? Sí, tengo varios. Madre de saludos si hay alguien ahí, para que lo vea allá. Tengo a... Tengo muchos hermanos y hermanas. ¿Hombres? Por nombre ya de una Galdina. El otro... Reina. El otro... Se llama... Ernesto. Y Néstor Junior. A Adrián. A Roberto. La Dinastía Navarro. Para todos. Para que se desbarraba rápido, ah. Para todos mis camaradas. Ahí están. Que tienen. Padrinos y... Y primos y sobrinos. Te voy a mandar un saludito ahí para... Mi cuñado Esteban y a mis cuñados. Esteban. Esteban y Francisco Columba. Esteban y Francisco Columba. Sí. Ajá. Todo. De parte de... De parte de acá del charrito. De Galeana. Puro Galilea Boys. Ahí está mi gente. Ahí a todos los que presionan ahí. Saludos a ti. Sí. Y pues... Para todos los que venimos aquí. Especialmente que venimos pues... La tradición de la primera jefa de... De todos pues. De ahí de nuevo. De ahí de nuevo. Y... Y más que nada ahí también pues... Para todos los familiares que... De todos los que entramos aquí ya también pues... Ahí pues... Ahí saludos a toda la gente que está allá en el norte. Papino. Sí. Para todos los que... Están aportando también. Que nos están apoyando y ayudando. Oh, gracias. Sí, claro. Dios le hace más y que le regrese y doble. Oh, gracias a toda la gente que está ahí apoyando. Miren. Esperemos en Dios que regresemos. Todos completos y todos. De medio de Dios. Salemos. Amén. Dios te lo ha visto. Puro. Tú vienes especialmente a este día así. Ok. Vienes especialmente a este... A la celebración pues. Así es. ¿Qué tiempo se lleva para cortar la flor? ¿Eh? ¿Qué tiempo se lleva para cortar la flor? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tiempo se lleva para cortar la flor? Una hora yo creo. Una hora. ¿Y a dónde la echan? Allí en los camiones. ¿Cómo nosotros dónde nos echan aquí? Aquí. Ok. Eh. Con mis cuñados. Mi madre y mi abuela. Ahí está. Ahí estábamos. ¿Cuándo lo...? Estaban creo dos días. ¿Dos días? Se venían... ¿Cómo se llama el nombre? Cabalgando. Cabalgando. Ok. Se venían de allá caminando. Y hacían... Posadas por aquí. Un pueblo que está por allá. Pero se iban a pie pues todos. Mi gente. Les digo... A mi gente. Les digo... Aquí a... Los camaradas. ¿Cómo es que vienen a dar la vuelta acá para la flor? Bueno. Pues si... Aquí donde vamos. Está pegado. Vamos a decir. Ahí en el... En la Nueva Galeana. Digo. ¿Cómo es que vienen a agarrar la flor? Hasta acá. Bueno. Me está contando que... Que los antepasados. Los de antes. Iban a caballo. Caminando. O este... Caminando. Ajá. Caminando. Y se agarra derecho. Pues ya como que estamos otros tiempos. Ya. Ya tenemos que dar la vuelta. Todo. Ya que... Todos los demás. Ya antes pues. No sé cómo darían para acá que encontraron flor pues. Pues ahí. Pues ahí. Pues ahí está. Más derecho pues. Más que nada. Ajá. Que el sacrificio que hacen la gente. Hasta para zapatos de fútbol se traen. Porque pues no hay zapatos. Si. Que vienen nomás. Ni zapatos. Ni zapatos. Pero hay que hacer el sacrificio. De venir. Que mire. El otro zapato. Que. Saludos. No. No saben. No saben. No saben. No saben. No tienen casi familia. No tienen. Tu hermano. Ah si. Tu carnaval. El amor. El amor. El amor. El amor. Se le viene bien la boca. Mándale por el saludo a Seferino. Se habla. Seferino. Mándale por el saludo a Seferino. No. Es penoso. La pena. Vámonos pues. Va a pasar por el saludo. Ya Adimo. Se para. este es el autobús que llena de autobús y nos toca una combi sube 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 ya les mando el pecho no viene el borrego el salite se llama estado de méxico ahí si me equivoco y si alguien es de aquí me disculpa ya vamos a llegar de qué lado donde vinimos estaba casi así como aquí esta de verdad está san judas rico corte flor por mí que muros no 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 es fácil es fácil es fácil no hombre sí no 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 en el agua con más líquidos ¿y tú? 35 pesos yo te tengo 5 eso no me ocurre diles tú ¿no? otro 5 el guachi gordo ¿Qué es lo que se llama? ¿Y nomás hay una clase? Sí. A ver, me quedé en Simón. Román Vena. ¿Cómo se llama? Guachi Gordo 5. ¿Así lo pongo? Sí. Nada más procuren los que se noten aquí ya no volverán a ser notado. No, sí, ya no se ha notado. Bueno, pongo. Sí. ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros? Cinco. ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros? ¿Cuántos litros? Me topeé una pareja ahí y me preguntó cómo es que cortaban la flor y le dije que dijera ahora va. ¿Cómo es que le cortaban la flor? ¿Con tijeras o cómo? le dije que yo era la posterior vez que vinía. Y lo que estaba diciendo que la cortaban con tijeras o con algo para que no la arrancaran porque tijeras creciendo, saliendo la flor, naciendo pues, no se cavara. y ya me dejaron atrás. Y vengo puras atiendas nada más. Le pregunté a la señora aquí. Ok. Esta tierra es tierra colorada, mira. Está bien frío para acá. Voy a dejar a mi señora ir para acá a ver si quiere vivir en los fríos. Ya que ya ha renegado mucho. Mira, lo que ya vas. Dame aquí. ¿Eh? Si voy a ver. Si estas tierras. Yo corté una en mi casa ya. No debería haberla cortado. Todavía no estaban buenas. ¿Dónde están? Pa' acá. Ahí va. Mira. Mira esta es la flor. ¿Qué tal pieno? Miren como anda cortada la flor No, esta es como la flor de Zampachuchil Esa es otra flor La flor de Zampachuchil ya es diferente Me dijeron que por favor quiero cortar No la arrancada que la cortaban de Me preguntó la señora que como es que cortaban la flor Digo que por favor no quiere que se acabe la flor Digo como que la cortaban con tijeras o corrales de arriba Para que no se acabara No es que realmente si la quieren la quita la flor No me preguntó la señora a mi Le dije yo que yo no sabia que era la primera vez que venía Si es de Zampachuchil Huele igual casi Huele igual mira Ajá Ajá Año tras año hacen esta tradición aquí Mi gente de Nueva Galeana Año tras año Los más grandes te enseñan a los más chiquitos Las tradiciones Así que cuando uno ya no esté aquí los Que somos ya los viejos Quedan los nuevos que van a Siguir haciendo la tradición ¿Verdad oiga? Si son los que van a venir ¿Cómo se llama usted oiga? Nicolás Osorio Nicolás Pero bueno ¿Y año con año usted viene aquí? No, no No hay un año que usted no ha venido Todos los años aquí está cortando la flor Ay sí Está buena eso Yo pensé que era como la flor de Zampachuchil Pero no está diferente que la de Zampachuchil Ajá Pero huele casi igual Miren Hasta la venda guayaba ¿Ya están? ¿Sí son guayabas o qué? Sí, voy a probarlo No están todavía Verdebonas Ajá Vetele guardo para el cuadro aquí Hola ¿No viene usted el perro? No ¿Quiere quitarle este? ¿Para los pescados? ¿Para las mojarras? ¿Vivieras? ¿Cuál se llama? Ajá ¿Sí son? Criaderos 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 Ah, criaderos Se mojarras ¿Qué tal chiquita la guayabas? También criaderos Se mojarras Estaba comentando que el pino viene directamente de Estados Unidos a esta fecha, año con año Así es Así es Así es revisión ¿Qué es esa palabra que dijo él? ¿Qué palabra dijo esa? ¿La palabra que dijo? No, no escuché Cuchero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuchero como un curral? Sí, sí Entendí Es como una urda de puercos Ahí Martita Que se mande unos saludos para la raza Ahí Martita No, me estás ando mala de la garganta No afino ahorita ¿No afino? Allá para Dianita Andale Así no así Así no así baila mi hija Con el señor Los que quiera ¿Quieres ser festejado? ¿Quieres ser festejado? ¿Quieres ser? ¿Cúplen eso? ¿Cúplen eso? ¿Cuál cumple? 46 46 ¡Hola, guachas! ¡Váganse guachas! ¡Son los mañanitos para Simón! ¡Váganse guachas! ¡Son los mañanitos para Simón guachas! ¿Cuántos cumple? 46 ¿46 años? ¡No, hasta ya se me dajo a ver! El señor Simón Machuca Simón Machuca ¡Váganse guachas! ¡Váganse guachas! ¡Váganse guachas! ¡Váganse guachas! ¡Váganse guachas! ¡Váganse guachas! ¡Váganse! ¿La flor no se acaba? ¿No se acaba? ¿Cómo queda la flor? Ah ya no, cabrón Y entre más se escogió, menos lleva uno ¿Vá que sí? Ahorita allá con el mezcal mejor, ¿no? Allá al centro Ahorita las que se hacen uno, la mezcal van a hablar o sea, ini Ahorita están un mezcalazo así es pieno ¿Si está allá? Le hagas un litro o a Paco Para que lo pruebe Oye, la señora estaba diciendo que no arrancara uno la flor, que la cortara uno para que si quiera produciendo, o sea que no se cabe porque si no ya no vamos a seguir viniendo. Porque creo que el que viene ya no puede dejar de venir, ¿verdad? Y él viene una vez, tiene que seguir viniendo porque no se mira bien. Porque el año que vamos a estar de nuevo, otra vez cortando la flor para... Primero Dios. Para primeramente Dios buscar, ¿verdad? Para Nuevo Galeana. Siempre es lo... Sí, pero no crees que se te luce mucho, ¿eh? Porque dicen que tienes que coger, o sea, no cualquier flor, dice el pino que te arreglarme, como esta es la flor, pero esta no, o sea que hay que estar más llena, ¿verdad? Muestra. Ándale. Ajá, que sí. No es cualquier flor, como esta flor, pues no, pues todavía le falta. Y sal, que vayan detrás de nosotros, o sea, vayan a salir, vayan a otro lugar, ya te la recortes más llenadita. Sí, 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 sí. Ok, porque nos calcaste la batería. No, no, no. Ahí debemos seguir, ya acabamos con todas las flores. Estamos. Cargando. Ya estuvo, ya, 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 ya terminaste. Ya. Ya ves. Fíjate, no te voy a engañar, la verdad. Mitad corte yo, mitad que corte el pino. Yo te voy a engañar, la verdad. Ahí estamos. No acuerdas, ¿para qué lado la laguna? No tratamos de agarrar mucha, de lo que estoy yo aquí escuchando, porque entonces puede venir alguien más a agarrar, y pues también lo que viene de acabarse la flor. Ah, porque se están agarrar, llevando lo que es lo más suficiente para, para cada persona. Ajá. Ok, acabamos de cortar la flor. Y allá más adelante vamos aquí cortando más de la tradición que tienen aquí la gente de Nuevo Galeano, ok. No, 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 no. La vamos a llevar así como caiga, pero no, veis. Ahora sí ponla ahí arriba. Acá, era, arriba de esa. Légalo, échalo, échalo. para poder este quiero cortar más a todo hay que esperar pues ya va una suelta aquí mira para que el ratito no vea no ya lo voy a amarrar es que esto es tan perfecto tiene su lógica esto no guachi gordo lo que yo puedo ver aquí y lo que yo puedo explicarles a las personas que ahora ve este video que lo está haciendo con amor a veces va sabes ajá mira esto tiene una tradición cuentan los antecestros de nosotros que ya ellos tienen conocimiento que esto ya va para más de casi 200 años o si que fue la 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 como me dijo el otro señor pero no se entendí muy bien que era una pero una cesta y como me dijeron una palabra que dice que era una cesta como todo eso no pero a mí me platicaron los señores de antes yo estaba niño que dice que en aquellos años hubo una inundación ajá entonces el pueblo estaba pegado al río y hubo una inundación y todo se hundó todo el río se llevó y dicen que esa virgen y un santo que se llama San Agustín que está en la moneda ajá fueron los únicos que se quedaron ahí todo se perdió y la inundación fue el 28 y 29 de septiembre por eso es que le celebran a la virgen el día 28 y 29 fue el hallazgo que le hicieron 29 y 30 y hay personas como un ejemplo que están enfermos o piden un milagro ¿creen en eso? está comprobado que ha hecho milagros ok ok Andrés esa parte vive yo entonces muchos obvio le piden pues que interceda con el creador ya sabemos que ya el creador es el de todo pero yo como reto no voy a yo no llevo madrina yo vengo por una manda que hice ok entonces esa manda yo la tengo que cumplir del chamaco de mi hermana el que falleció en Estados Unidos y yo quería venir y la estás cumpliendo y la estoy cumpliendo no es de eso muchos vienen por mandas si si yo no es por por este porque muchos llevan sus madrinas vienen y ya llevan su madrina ya que ahora le va a dar un regalo por herido por flores a la patrona si 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 pero aquí muchos están por alguna manda que pidieron algún familiar que enfermo nosotros este allá acostumbramos a ir a hacer esas mandas o promesas como como puedan llamarle en San Lucas también nosotros tenemos esas promesas en San Lucas va pero pero hasta que venga mi hermana para ir a cumplir la de San Lucas en este caso porque mi familia se ubica y que es realmente esto es algo similar va si 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 no es que aquí las mandas vamos a decir o las promesas se cumplen de esta forma es viniendo aquí a este lugar es como un ejemplo yo yo voy a hacer una promesa y si la hago que pido algo y dios no le permite que que sea o el el este lo que uno pide y uno dice pues yo para el año que viene por el momento voy a venir aquí o un año que 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 le haga otra vez este evento si esta yo tengo que venir si por el momento que voy a venir pues voy a venir porque ya prometí si allá este yo hice una vez con mi mamá hicimos unas de San Lucas ahí unos de rodillas mi mamá teniendo bien pedadas las rodillas y vámonos pero te tengo que pagar la manda si 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 la entendí bien ahora si ya mira ahí va de lo de tres personas ajá esa es una manda una promesa vamos a decir como yo cuando antes que trajera mi familia para acá yo prometí de ir y llevarlas a mi esposa también prometió ir a San Lucas también a la iglesia y fue que la razón que fuimos con la profesora una vez ahí ya después fui yo y llevé a mi hija también entonces son promesas que uno se se hace ya sé no voy a hablar de este tema no me voy a meter a fondo porque no voy a profundizar esto este realmente sabemos el otro lado y lo que piensan las otras personas pero yo voy a respetar los dos lados les digo no me voy a meter al tema tan al fondo porque sabemos que Dios no más hay uno y es algo que se respeta en todos lados vamos a decir que yo estoy en estándar en medio por el respeto a cada persona el pedido que uno le hace la abogada pues que es la abogada exactamente es la abogada y es la que se ha hecho en el salto es una dirección y la que se ha hecho en el salto Nanchititlán, cañales de Nanchititlán y a lo mejor tienes por algo un seguidor ojale que si, como quieran, le damos un saludo a todos en Estados Unidos, por circunstancias no puedes venir aquí te vas a llevar tu recuerdo y las paredes de adobio, de tierra yo agarre un aplanado de ese color fíjate está bonito me atrae ese color me atrae ese color No, 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 no. No va a caber. No, esa no quepa. Así, así. Pero a ver, chequele. Así, así. Si alinean, así. Se hace chichito así, nomás alinean. A ver, chequele. No va a caber. Si cabe, allá arriba. Ándale. Ah, yo no voy a ir a que le vaya. No, yo siento que ahí, porque ahí no se me trata. ¿Qué dice ella? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está alguien viniendo? ¿Seis años allá? ¿Cómo está diferente? ¿Cómo está diferente? ¿Y si todos estos abuelos vinieron ahí? ¿Sí? Una semana antes de leer. ¿Usted viene por manda o por mero, por tradición? Mira, pero te acuerdas que antes los señores vinían caminando, ¿ah? Sí, seis años. Caminando. ¿Y se venían por el mismo lugar? ¿Y se venían por el mismo lugar? Por otro lugar. Ok, ya caminando. Seis años, sí, caminando. Seis años, porque son caminando. Mira, hay una marca que se va a huir por el lado. ¿Oh, sí? Sí. ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no mandas arriba el burro? ¿Ahorita el de arriba a dónde? No mandas para arriba el burro. Ya no llegas caminando. ¿Para amor llegas con el burro? Mira, ¿me voy a enseñar algo, rapidito? Ajá. Mira. Hola. Llevamos un mezcalito aquí. Que le meto aquí el pino. Y luego voy a llevar un litrito ahí a Paco. Y ya que le llevo. Me regaló cinco litros de mezcal. Yo le llevo porque también es en la tradición a la mejor aquí. Para allá, para que lleguemos ya al rancho. Ok, aquí están haciendo línea para... No sé si es tortas con tomales, a todos, no sé. Vamos a ver. La cosa es que vamos a comprar una para probarlas. La escuela, ¿o qué? Sí, sí, ¿está que estoy viendo aquí esas escuelas o qué? No. 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 que es agüita de canela me da la torta también todos son iguales el negocio gracias el negocio se llama aquí se llama sierra parece que esta paladería acaba de vivir apenas, pero el nombre que va a llevar es esa paladería sierra ahí ellos regalaron las tortas, también regalaron una torta, regalaron una canalita ahí está el negocio ahí, las personas que cierran por aquí, la recomendamos ahí todavía le ponen el nombre de paladería sierra ya nos vamos a ir, ya le instalo por ahí los peda para la doña Berta pero le pagaron como de 15 no? no es de 15 está muy grande van a cortar las puras ramitas, no van a cortar el árbol ni nada de eso ajá ahorita van a cortar las puras puntitas nada más y no todo el árbol les digo, también porque también porque lo compra imagino que para decoración igual que uno va a subir a este nada guache ven para subirlo para arriba porque este que no está más ramudo y menos se le muestra es para hacer la palanca es que yo quiero un ramudo para no mocharle pues la punta para acabar en un solo para no subirme y bajarme a la misma vez pues limpian aquí a la misma vez limpian el camino aquí también ya ven que las putas pegas salen para la carretera a la misma vez se limpia aquí cuida que no corten de arriba oh si ok no corten de arriba ajá pisa pegado no pisas pegado corta primero de arriba tú para que no te pisa pegadito fíjate no pisas a las orillas esto todavía irá esto todavía son ramas buenas corta de arriba para abajo para que no te para que te venga para que te venga cual es el de vosotros para que te venga para que vayas parándote en la arriba pero estas son ramas todavía si son buenas pero estas son ramas si son buenas pero cortale larguito más largo para que se alcanza subir más para arriba para que el palo no lastimes el árbol para que el palo no lastimes el árbol en diciembre también viene para acá otra vez en diciembre hay más buenos en diciembre hay más buenos en el 11 venimos para acá en el 12 y diciembre 11 11? entonces lo hacen dos veces por año si es que como eran todos los que cortaban el año pasado ajá por aquí andábamos si si les digo que la vine una vez se corta porque hay que la carretera por aquí no se sabe si hay carro grande pero esas ramas se cortan como que era todo moda para que no pegan los carros si tengo más ramas por el seminario que le limpiamos ajá con cuidado hay que ir a su atrás hay que ir para el montillo no hay como salir está todo cerrado por aquí por el culero aquí hay no por donde por este lado es que aquí hay culebras hay las mares que uno no conoce por aquí vamos subimos por donde me bajé vamos a ver 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 esto lo llevamos nosotros para guardar el comal ya en los rachos ¿estoyes? si se hacen los manojos así guardar el barrio en el comal le llamamos nosotros le llamamos nosotros occajales 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 para llevarse el comal el comal y luego le llamas ya le digan escubertas bueno es lo mismo me dije a mi madre que estés en escuajal similar Dice la tradición, que cuando empezaron a venir los primeros, que no llevaban madrinas como hoy el día se hace, la mayoría llevan madrinas, que en aquellos años la misma gente, como que se, como le llaman la palabra, se comedía, como darles como un regalo, por el simplemente hecho de haber venido, entonces ya con el tiempo la gente se va como confundiendo, confundiendo y hoy en día ya les llaman madrinas, a esas personas. Por no venir ellos, me van a decir, plata pura, por no venir ellos, esto es tu por mí, en la cuenta. Y así, a lo que no lo vale, es un regalo, un presente. Ya que van a ver mujeres, ya que no, pueden venir para acá, por el lugar o esas cosas. Va a ser mañana grabar, mañana, mañana ahí te das cuenta de todo lo que te dijeron con la madrina. Tú me llevas a María para los churros, yo te llevo a tres madrinas, yo le voy a dar otro puñito, y a este tú les mandas para allá. ¿Tú cuántas madrinas? No, 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 no. Así de arriba. Mira, hey, Pino. ¿Y para otro año puede tener más madrinas o no? Una nomás. Una vez en la vez. Es la misma, de siempre. Si sigue la tradición, quise ir buscando la misma, la misma. Nomás, el único que cambie es esa, la camisa roja. Llevo a Sabina y... No, yo no llevo, hermano. Yo vengo por devoción. No, no, no. Es usted, en realidad puede ser mentira, usted lo hace, sabe usted cuánto se gana, ahí vas a caer. Vamos a, vamos a permitir, vamos a, vamos a, vamos a pesca. Ahí, su esposa vende y la mojarra ahí en el mercado de Kutzamala. Ok. Él trabaja diario para sostener a su familia. Su trabajo de la pesca es nada más para irla pasando. Sí, sí. Entonces sacrifica para hacer todo esto, dos, tres días. Deja a su familia ya sin comer, para andar acá. Todos aquí, la mayoría es puro pescador. Ok. Vamos a hacer el tema más sentado. Me están hablando aquí el tema. El 12 de diciembre, Ajá. Necesitan apoyo de las personas que están en Estados Unidos. Vamos a decir... Porque no llevan madrinas ni nada de eso. Ok. Ahorita vienen como patrocinadores. Ok, bueno. Yo no quería hablar del tema de las madrinas, pero me voy a meter algo al fondo de eso de las madrinas. Yo no entiendo muy bien, pero si llego a ofender ahí a alguien, a una madrina por ahí, a mí me disculpa. Voy a hablar un poquito de lo que me han dicho aquí ahí ya. Ok. Una madrina, ¿qué significa la madrina? Pues es como la que quiere otorgarle, como un premio. La que no quiere venir, vamos a decir, ¿verdad? Ajá. O la que no puede venir. No, es como un premio que le otorga por haber venido. Al que vino el sacrificio y vino. Ok. Porque allá todavía falta lo bueno. Aquí no es nada. Lo bueno falta allá en cárcel. Oh. ¿A la madrina? A la virgen. A la virgen. Ok. Y ahí la madrina pase y te otorga tu regalo. Caminas un trascurso en cada uno como de aquí al palo. Ok. Y hay madridas que regalan algo bueno que ellas quieren regalar, comida, lo que sea. Esa es su voluntad. Nadie le pide que le regalen. Es la voluntad de cada persona. Lo tradicional es un par de guarachis. Ok. Ok. El coche seguro no tienes. Es humilde. Es un par de guarachis. 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 Eso no, eso no falla. Ok. Entonces mira, entonces el espino va a ser madridas para el 12 de diciembre. Espino. Espino. Entonces tú tienes que ser madridas para el 12 de diciembre. Tú tienes que cooperar algo para que vengan ahí el 12 de diciembre. Yo siempre lo escopero, eh, guaches. Ah, bueno. Gracias. No, no, no. Lo vas a sentar ahí en los comentarios, así, sí, ya. No, no, no. Tienen manos hermanotas y ahí se desaparece. Mira, como ahora. A ti le quiero decir aquí a Carmelo Elpirros. Sí, a la presidencia. Carmelo Elpirros. Aquí se pasaba con toda esta gente. Se fue a Estados Unidos. ¿Quién es él? Uno que se fue fue a Estados Unidos. Ok. Y empezó ya a ganar dinero y dicen que los tiene olvidados aquí. Prometió. Prometió. Mandarnos, pagarnos, dos horas de manda y cerveza. A lo mejor todavía no le luce el dinero por lo mismo que no ha cumplido. Ya tiene más delante. A lo mejor no te manda. Y estoy queriendo. Y estoy queriendo. Como ha fallado la promesa. A lo mejor no tiene para mandarte porque no le luce. Sí, sí. Tienes que mandarle tú. Pero Artur ya le mandó. Mira, este no es de Galea, no es de Pahadón. De la Fajilla, ¿no? De la Fajilla. A su coche. También vienen otros de otros lugares. De otros lugares, sí. De la tradición. Aquí le escribo a Changata. ¿Ya ves que te dije allá que andaba uno a Tamacuero? Sí, 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 sí. ¿A dónde? El hijo de Mario. No. Son varios. Pues ahí anda otro. Acá sí es de la Fajilla. Entonces Pino. Ya le mandan el dinero aquí a la señora ese. Manu. 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 Entonces no lo entrega. Por algo que es Manu. Pues yo voy a comer a según que tú tenías pagado que no sé qué. Vámonos, Pahadón. No, ahorita ya. El año pasado. Él no le pasó dinero. Comió chile. No, no, no. Me cargaron a ver, Doña Berta. Ella tiene más de 50 poes. ¿Ahorita? ¿A cuántos platos uno da? No sé. Está todo pagado ya. Está todo pagado ya. Claro, todo pagado ya. Ahí te puedes comer hasta dos bocados. Sí, sí. Ahí está todo pagado ya. Sí, sí. 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 Ok, mi gente. Fíjense qué les voy a decir. Ah, ya vinimos de acá, de acá de este, a Nanchititlán, ¿verdad? Ok. Ahorita aquí, mi amigo El Pino va. Este, ya de ese día también. Dijo que, a ver si se le haría una comida, ¿verdad? Bueno. Y, pues, así, le pidió de favor ahí, este, el Pino, ¿verdad? Ahorita vamos a llegar a comer la llanta de Doña Berta. Este, de segundo allá, pues, este, obvio que sí, grabó, ¿verdad? Se hizo que sí. Se remueven los videos, no vayan a pensar que fue precadista, ¿eh? Allá, este, voy a darle un poquito nada más, porque no, ustedes van a perder el video de ella. Allá, pero, van a ver el resto allá del video de ella, porque de segundo va a grabar. Ya, si no grabó, pues, este pedazo ni lo van a ver tampoco ustedes. ¡Estámos! Están las vacas de mi tío. Dale, pasito, necesitas animar. Vaquita, 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 vaquita. Acá. Están las de patrón. Que espérate, la si tiene mi mamá creo. Ah por eso, porque éstas es más tiendas en la carretera y así. No, la van a mandar a potreera ahí, sí, también. Ah, sí. vamos para allá te van a andar en Tartopia adriera adelante adelante se ve que un gris está acá ahí tienes un mil de casas ahí vea ahí está guaché ahí está la casa Nico de él mira ya vamos llegando ya ahí está un Paco el de jabón usted levantó a tu hermano mira vamos a hacer que ay un Paco mamado mamado burro burro ¿Dónde está un poco de alabo? ¿Quién hizo tú, baby? Ese es Pino. ¿Quién hizo tú, baby? ¿Quién hizo tú, baby? ¿Quién hizo tú, baby? Se me olvidó, se me pasó decirle que los muchachos se comen más de 25 tortillas, ¿verdad? Me faltó a mi jugos porque le dije que comía muchos. ¿Entonces comieron un barralo, Nico? Ahora están dando uno más. ¿Qué hay aquí? A ver, mira, el chorizo con blanquillo de huevo y colitos. ¿Qué hay este Pino? Ahí está el Pino especialmente para los que... Vamos a cortar la flor. La rosa. Ajá. Quiero decirle primero. ¿Quieres que tienes más alberto? ¿Pero decirle primero? Nico, cuando pronto tú. ¿A dónde? Me meten en las piernas. Si, es donde queda la cebolla. ¿No te metes a la cebolla? si no? antes de que quede la pila que vende a alguien que llegue a la mandada salud a alguien una persona que es serio de verdad salud salud toda la gente de plaza de la texas de Carolina de todos los que cooperaron si hagan un serio porque viene a esa cuarentena te cooperaron con la comida no? no 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 gracias entonces porque no ha caído nada jajajajajajajajaj vamos a hacer la video ya larga ya vamos a comer la gente ¡Ajá! ¡Ese es el puchote! No hay más hambre, ¿verdad? ¡Mira! Ok, vamos a cerrar este video aquí. No lo sabemos bien bien. No lo sabemos bien bien. Si vamos a ir mañana a... Si vamos a ir mañana a grabar algo Galeana. Pero si vamos, pues ahí vamos a pasar este video. Bueno, vamos a sacar el video aquí. Pues gracias, ahí estamos. ¡Siguemos hasta la Galeana! ¡Ay, mañana! ¡Déjame, gente! ¡Nogaleana!